Bien, pues buenas tardes, siendo las 12.48 minutos, damos por iniciada esta sesión de la Comisión de Calles Estacionales de la Nefratura. Le voy a pedir a nuestro secretario, el regidor Héctor Medina, que nos haga el favor de verificar el COVID. Muchas gracias, ministro profesor. Ciudadano Gustavo de Jesús, en la obra González. Presente. Ciudadano Marta Mina Rópez, presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña, presente. Ciudadana Berta Elena Pestinosa Martínez, presente. Ciudadano José Antonio Pestinosa González, para que los participados, si no se me canta, estamos, la mayoría, estamos, ¿cuántos somos? Somos cuatro, somos cuatro, somos cuatro, somos cinco, somos cuatro, somos cinco, somos cuatro, somos cinco, por lo tanto hay coro. Y decirles que tenemos como invitado al licenciado Ligóberto Regidor. Él es el regidor presidente de la Comisión de Movilidad, entonces nos parece pertinente que esté aquí, aparte de que tiene la facultad de estar en la comisión que él quiera, con derecho a voz. Nos parece pertinente porque esta comisión tiene mucho que ver con la movilidad, entonces te agradecemos tu presencia en esta sesión de esta comisión. Y se encuentra con nosotros el licenciado Solano, que es el subdirector de Avila, bienvenido, y la oficial, que no recuerdo su nombre. Sí, señor. Sí, señor. Bienvenida. Bien, entonces, le voy a pedir a nuestro secretario, si nos dice por favor el orden del día para su aprobación o desaprobación. Muchas gracias. Me voy a permitir estar en el orden del día de la actual instalación de la Comisión de Lista de Calles de Sustentamiento y Móniclatura. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de cómodo. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Como punto número tres, solicitud realizada por el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba, para dar nomenclatura a las calles situadas dentro del flexionamiento de Inconada del Valle. Como punto número cuatro, solicitud del ciudadano José Asunción Díez Cabrera, para solicitar se asigne oficialmente la nomenclatura a la calle ubicada en la colonia El Molino. Como punto número cinco, asunto relacionado con el tema de los tacones de estacionamiento, a los tacones de estacionamiento asignados, el cual fue atornado a esta comisión mediante la notificación número 13-061-2018-2021. Como punto número seis, puntos varios y como punto número siete, clausura. Muchas gracias. Quisiera favor de aprobar el orden del día, hacer nuestra gran juventud. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aprobamos este orden y nos vamos al punto número tres. El punto número tres, solicitud realizada por el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba, para dar nomenclatura a las calles situadas dentro del flexionamiento de Inconada del Valle. Muy bien, muchas gracias. Aquí se encuentra la petición del ciudadano mencionado en el punto. Nos entrega un plan con la propuesta del listado de calles y obviamente nosotros nos asesoramos. Este listado que nos propone obviamente lo pasamos a la capatura de planeación, ya que ellos llevan un control del nombre de las calles, que en este caso la mayoría son continuidad, entonces no hay mucha opción. Les voy a decir cuáles son los nombres que proponen. ¿Qué es una opción? Es, el programa de planea tiene, son diferentes etapas. Y ya tiene tiempo que se está trabajando. ¿Dónde es? Pero es una nueva. Aquí se está en la educación. ¿Dónde quedó el listado? Si me permiten, voy a tomar listado. El listado es calle Monte, que es continuidad. Todas las que les mencionan son continuidad. Calle Monte, calle Avellano, calle Mesquite, calle Montaña, calle Cascadas, calle Pastizales, calle Meseta, calle Lunas, calle Barracas y calle Valles. Entonces, pues todos son prácticamente continuidad de calles. La capatura de planeación nos dice que no hay ningún inconveniente en que tengan esos nombres. Generalmente, quien paracciona propone el nombre de la calle, pero siempre la capatura de planeación revisa para ver si es correcto que la calle que se está proponiendo, muchas veces se repite o muchas veces les da continuidad, pero a partir de un eje no deberían tener continuidad. Entonces, por eso traes esa revisión. No, pero estas calles ya existen en el nombre, además de darle continuidad. Sí, dentro del mismo fraccionamiento ya se encuentran esas calles. Entonces, como es otra etapa, nos dice que papá es. A ver, nada más yo tengo una bomba. No, 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 no. No, 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 no. Sí, apenas está en el restaurante. Sí, está en el restaurante. Es un restaurante que apenas está en el restaurante. Es como siquiera ahí. Sí, es en ese lugar. Sí, es en ese lugar. ¿Vas a poder formular acá aquí? ¿Está en el restaurante? Exactamente. Es que sí. Vienes de la unidad. Así es. Y entonces prácticamente todas las calles que se están proponiendo son continuidad de realidad. O sea, esas calles, los compras de esas calles ya existen y que es otra etapa. O por ejemplo, ya viene en algún sentido, algún raccionamiento a la daño. Ya vienen los compras de las calles, todas y todas. 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 Mira, prácticamente todas. Y aquí tenemos la firma, pues, del restaurante que planejamos, que ya lo revisó y que nos dice todos, en toda esa oportunidad. Ya existe. Sí, sí. Y díganse, cuando, por ejemplo, son nombres de personas, muchas veces hay quien, como fraccionador, dice yo quiero que se llame una bonita, o sea, siempre de todos modos, tenemos un sustento. Para dar el nombre a las personas, ¿estás pidiendo un millón de cento más si ya esté registrado, por ejemplo, que se da un millón de cento? Sí. Uno de los requisitos es que no exista, es una calle nueva, que no exista el nombre de esa calle y el nombre de ella. Ok. Eso es uno de los requisitos. En el caso de que exista, pues, debe de dar una tonelada. El otro requisito es que el nombre de ella sea acorde, por ejemplo, aquí si te fijas, son puros nombres de... A ver si hay un nombre de... A ver, como de... A ver, como de... Montevillén como de Árbos, ¿no? Cascar, Mastizar, Mésetro, como de... todos son nombres que concuerden y en el caso de ser presentado un nombre de alguna persona hay que ver si es un personaje o qué tipo de personas es el que manejan y si tienen que presentarse como un... estamos poniendo tal nombre de tal persona esos son prácticamente los requisitos bueno, pues no sé si hay alguna otra duda al respecto si no, les pido... o algún comentario les pido... votemos, si es a favor, levanta su mano si es solamente el señor muy bien, entonces los cuatro regidores están votando por unanimidad muchísimas gracias entonces vamos a pasar al punto número 4 punto número 4 solicitud del ciudadano José Asunción 10 Cabrera para solicitar que se signen oficialmente la nomenclatura a la calle ubicada en la colonia Criborino muchas gracias fíjense, este caso es un poquito diferente es solamente una calle pero aquí ellos proponían el nombre trigo quería que la calle se llamara trigo pero en el análisis que hace la jertatura de planeación nos dice que ese nombre ya existe en esa zona todos los nombres son de semillas entonces lo que nos propone la jertatura de planeación es que se llame calle Quinoa ¿verdad? porque el solicitante quería trigo pero como ya existe esa calle ya no lo podemos poner entonces es calle Quinoa y nos dimos a la tarea de dar un tiempo de cuando llegó la solicitud a ver si se presentaba el solicitante no dejó el número de teléfono no dejó nada entonces nosotros queríamos buscarlo para decirle cuál era la respuesta de la jertatura de planeación no se presentó entonces cuando somos ya en comisión proponemos lo que nos indica o lo que nos sugiere más bien esta dependencia de la planeación y es calle Quinoa obviamente si lo probamos ahorita pues ya se va directo a la sesión de ayuntamiento y ya queda de acuerdo ya si el solicitante hubiera querido otro no o sea, porque no nos dio sugerencia nada más nos dijo que sería 20 pero el análisis es ese la calle Quinoa ya existe ya no volvió ya no volvió o que dimos un tiempo a ver si se presentaba el viaje ya tiene aproximadamente un mes déjenos decirlo a que está la fecha fue el 18 de octubre el día que llegó la solicitud tenemos 20 días 21 días es 9, ¿verdad? 20 días 20 días no se presentó entonces quiere decir que que quizás no haya inconformidad con el nombre de aquí de todos modos la grabación de la acarnación es la que nos determina entonces yo creo que no hay ningún problema en que la aprobamos si alguien quiere ver aquí está el plano es un fraccionamiento que también se ha hecho es muy pequeño mira es que realmente se ha hecho la grata si se le alimenta yo quisiera hacer unos comentarios o observaciones primero el hecho de que nosotros no le damos una contestación en un tiempo determinado ¿se consideraría como aprobada la solicitud? nosotros como comisión y que no le hubiéramos dado respuesta en tiempo informado si tenemos la respuesta la respuesta no la va a la ejecutora de transmisión se supone que si tenemos que haber la respuesta por escrito y esta es entonces nosotros tenemos la respuesta desde el 29 a los 10 días nos lo solicitan el 18 a los 10 días tenemos la respuesta pasan otros 10 días y y al no tener ninguno no se presentó el interesado nosotros ya lo vemos en comisión y lo pasamos asesorientemente porque esto tiene que pasar por el momento segunda pregunta si el interesado el que está solicitando el número de la calle de alguna manera una vez que ha aprobado ¿el considera la necesidad por motivos personales de cambiar de nombre? tendría que solicitarlo no tendría que solicitarlo y nosotros por ejemplo pues podemos argumentar esto que yo les estoy mencionando sería un tiempo considerable ¿se le comenta a la persona que en 10 días salga con la respuesta? no se le comenta el tiempo bueno pero sí se le comenta que hay tiempo para la respuesta y de hecho se le comenta que la que la primera le ha hecho hace la revisión ¿sí? y por un punto hay una observación número 3 para futuras observaciones a veces los nombres son un poco difíciles nosotros como comunidad de Ticatitlán si aceptamos que haya algún tipo de nombres difíciles porque a veces la gente para anunciarlos o practicarlos no hay ninguna restricción para eso estamos en la comisión por eso lo proponemos aquí o puede ser un nombre grotesco o sea hay quien a la mejor quisiera poner o un nombre que no tendría que había habido ¿verdad? o sentido entonces por eso la comisión nos escuchamos y regresamos y planeación y obviamente tenemos el listo bueno de planeación pero nosotros como comisión obviamente tenemos la facultad de decir ¿estoy de acuerdo en la propuesta de la jacopatura de planeación o no estoy de acuerdo? ¿sí? o sea la jacopatura de planeación nos dice que la calle ya existe y miren la calle trigo es esta y la que están solicitando es esta entonces si recién pues trigo o privada de trigo calle trigo esquina calle trigo exacto sí entonces la jacopatura de planeación dice bueno la calle trigo ya existe pues vamos teniendo el otro y quinoa pues es otra ¿y si topa en acaso es como tipo privada? no es privada esto va a tener continuidad por eso por eso la jacopatura dice ¿cómo le ponemos privada trigo si a mí se va a ser contribuidas luego? ah no entonces pero si nosotros decimos no pues que no sería mi quinoa ya hay frijol ya va a ser trigo que se llama maíz pudiéramos decir nosotros no para decirte ¿dónde sacan los nombres? no seguramente ya existe la calle maíz no es buena pregunta te iba a contestar que yo me imagino que dice ¿verdad? que dice pues mucho depende del fraccionamiento ¿cómo se llama el fraccionamiento? va a ser eso en este caso el fraccionamiento maligno exactamente entonces va a relacionar la semilla sonora y la calle una vez seguramente está este pero no vamos a preguntarle de repente ¿de dónde sacan los fraccionamientos? entonces ¿se tiene un hombre de semilla? ahí ahí ¿pero por qué aquí no hay aquí no? tú chías y así yo ahorita estoy en el caso de la persona le preguntaba por unos nombres de fraccionamiento y me dice que son dos cosas una es primero verificar que los nombres más comunes relacionados con la ciencia de fraccionamiento ya no existen y si existen luego toman aquellos tres nombres que en el momento por ejemplo ahorita la palabra quinoa chía está de moda entonces el octa cuando es un dos como que es un referente social primero es la parte de la ciencia de fraccionamiento porque yo estoy pensando en esta esencia y yo le preguntaba entonces puedo correr ahí hasta la calle herradura sí porque una se va a llamar montura otra se va a llamar la barra y puedo llegar hasta la herradura todo me aluciona lo que es de un caballo todos los me lo estoy conoté y ahorita por eso podría haber otro tipo de alimentos por ahí como el tema el fraccionamiento de los anacates tienen por los nombres de esos herradas herraduras pero no es interesante hasta donde yo sé pero si es cierto lo que hiciste la pregunta no estaba de moda y no hay de hecho yo le doy una pregunta si el emprendedor de la nación yo le doy una pregunta por otro y si bien se ha visto la necesidad de más nombres entonces nadie nos vamos a por eso tenemos no autónomo cuando se asignan los nombres a los nombres que tienen una lista abérica vamos viendo cuáles son los que están disponibles y si no lo que socialmente las personas están disponibles muchas gracias 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 bueno entonces si ya no hay ninguna otra observación o comentario o pregunta les pido externar levantando su mano si están a favor muchas gracias por unanimidad entonces nos vamos al punto número cinco punto número cinco un asunto relacionado con el tema de los estacionamientos asignados el plan de turnar en esta comisión mediante la comunicación número 13 yo 061 yo 2018 diagonal 2029 muchas gracias bien pues buenas tardes bien pues para este punto si ustedes recuerdan en la sesión de ayuntamiento del primero de noviembre la licenciada si es licenciada conchita si es licenciada conchita este que es maestra maestra efectivamente concepción franco lucio para más propio nombre nos solicitó en el punto número dos del punto barrio que ya presentó dice que el tema de los cajones de estacionamiento asignados ya fue turnado mediante la notificación y menciona el número de la notificación que es 13061 2018 2021 a la comisión de calles tránsito estacionamiento entonces ella mencionaba que si ya había sido pues turnado porque no lo habíamos visto entonces nosotros en el afán de responder a dicha petición pues se encuentra con nosotros el licenciado Solano quien nos va a explicar y de hecho nos está entregando una lista de quienes están autorizados aquí adelante licenciado gracias buenas tardes pues efectivamente les hice llegar el padrón que tenemos nosotros asignados los cajones exclusivos como cada página lo señala las áreas de carga y descarga tenemos cajones de motocicletas así mismo los cajones para descapacitarlos y los de los taxas en cada una de las hojas está relacionada a la cantidad de de los cajones que tenemos como exclusivos únicamente tenemos los hospitales los hoteles que son los únicos que están como exclusivos y los de los las escuelas nada más fuera de ahí no hay exclusivos todos los demás que están vanizados son de manera particular sin tomar sentimiento al tránsito recordemos que la administración pasada y la antepasada pues sobre todo en la antepasada desapareció el tránsito y el tránsito siempre había tenido un consejo ciudadano en el cual todos estos puntos y solicitudes las tratábamos a través del consejo no era el director de tránsito quien tomaba la determinación sino que todos estos puntos todas esas solicitudes se hacían a través del consejo se actualizaban y les salvo llegar a la vista de todo lo que en el municipio de Tocatitlán tenemos acionados tengo una duda usted comenta que los que tenemos registro o sea estos son los que están realmente con su permiso o que ustedes ya están enterados o tienen conocimiento ok y los que no y los que tienen quitados que usted dijo un vital ¿esos que se hacen? porque necesitan este dictado si no ocurra uno los que nosotros alistamos y que aparecen en la noche o en la mañana si les hacemos la recomendación por favor porque si se hacen manteadores no a través de tránsito sino en este caso a través de alguna licencia porque no tienen ningún permiso para hacer y se les da un tiempo es decir si yo detecto una y yo me voy se me ocurre que alguien me cambie y diga a mí eso me parece que sea de aquí yo lo checo aquí al no estar yo le tengo que hacer la observación directamente a alguna licencia en este caso si gusta su servicio nosotros le damos una de todo demás de hecho nosotros podemos pasar a domicilio y de ingres de que borran la línea en un inicio al ser caso mismo ya directamente para todos los días y hay si está alguna pregunta si 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 la hay al respecto de momento inicial es para que borran la línea que distintaron los que hemos detectado nosotros si se ha hecho la petición y si se ha borrado hay algunos que de pan no hacen caso de mis ahorita el problema de todo esto es de que TEPA está creciendo dominaciones fuertes cualquier persona que pone un negocio quiere su área de carga y descarga abajo así de sencillo pues tenemos un problema de que una cara abajo el señor de las tortas pone su motocicleta en límite de esquina antes si no las temía empezó a repartir y adivinen los cuatro motos se ven si son necesidades que ellos tienen nosotros de alguna forma pues movemos en la obligación de atender las necesidades que se tienen violando en este caso la ley obviamente porque les pedimos que las tiren y empiezan a decirnos de cosas a explicarnos que si no ven que estamos trabajando que por qué de dónde quieres que la pongas lo pongan en un área de carga y descarga y yo no me voy a venir a estacionar aquí a la plaza para ir a caminar son las respuestas todos estos puntos es conveniente porque se trata en el consejo ciudadano no lo tenemos que bueno espero que sirva esta reunión para pedirles a los regidores al regidor usado al regidor chaca perdón que Roberto es el que tenga que empecemos a reformar todo esto que le demos un orden TEPA está creciendo de manera desordenada en ese sentido y las exigencias internas y externas hacia el gran sitio son demasiadas mas sin embargo la cual es el que no es si yo les pido que tengamos esa energía para seguir trabajando así como estamos desde el inicio nos estamos viendo quienes somos quienes estamos atendiendo y que bueno que sigamos así si yo creo que si es muy importante en temas anteriores he visto la preocupación que hay que bueno yo me uno a ello porque la verdad estamos muy abiertos que podemos dar un orden en todo esto eso es por una parte lo del tema de los estacionamientos donde no se les da que los pintan delante por otra parte me tocó de hecho lo comenté la sesión pasada me tocó ver que una de las agentes vial no sé quien sea yo estaba quitando mi camioneta me estaba quitando el estacionamiento y veo que ella llega y quita los vialitos porque estaban en un espacio público y yo dije mira muy bien porque no solo aunque ya no nada más es que le piten de amarillo aunque es que la gente que es triste digo yo lo dejo así con toda una necesidad que nos da no pongamos parte y que nos creamos dueños yo la vi muy buena esa acción me ha tocado ver si no es un bote si no es otra cosa finalmente están están acaparando ese espacio público que pudiéramos ocupar cualquiera ella lo quitó y yo voy a su espacio lo vi muy bien ¿qué se está tomando como me digan ahorita usted que es el el subdirector de tránsito en esta situación ¿cuál es la cuál es la forma de trabajar que los agentes tienen? de hecho ahorita incluso su servidor por las tardes nos salimos a un corrido y si vemos ese tipo de situaciones lo que abordamos es el ciudadano que tiene esos espacios invadidos con objetos si los pedimos con los que viene si no está el ciudadano nosotros quitamos lo que tienen los objetos y los ponemos sobre la bandera eso lo va a ser el ciudadano muy bien señor señor doctor bueno yo yo este primero que nada me da mucho gusto estar aquí en esta mesa ya tenía muchas ganas de estar en esta mesa para ver los temas de tránsito municipal de hecho yo pedí una sesión de ayuntamiento que sería el tema de los cajones yo he sido soy y seré muy crítico en muchos temas que uno tiene que ver con tránsito municipal porque es un tema de orden es un tema de que se está perdiendo en temas muchas cosas y uno tiene que ver respeto a muchas cosas y sobre todo respeto al tema del reglamento de tránsito respeto a no estacionarte en línea amarilla en dos de fila a no pasarte los semáforos al uno y uno yo veo todos los días como saben todos ustedes que la gente nos vale mal así con esa con esa palabra en el aula y eso ocasiona que TEPA esté desordenado y lo más grave ocasiona accidentes accidentes que pueden llevar incluso a la pérdida de la vida yo no yo yo soy de la idea de que al mexicano nos guste o no cuando nos pegan en el bolsillo es cuando ya ya respetamos y yo hago muchos ejemplos ejemplos para Estados Unidos yo soy de la idea de que para que no estamos tan retirados en años en la cultura estadounidense americana es simplemente cruzar la frontera allá si no tiramos ni el chicle a la calle porque nos dan un título lo mismo lo mismo debería de pasar en México sé que es un tema muy grande pero me voy a concentrar en el tema de TEPATUPLAN y que también depende de la autoridad en turno si no hay respaldo del presidente o la presidenta o del mismo ayuntamiento para que en este caso tú hagas tu labor detrás de mis padres no se puede hacer mucho siento que en esta ocasión de mi parte haciendo todo respaldo y siento que también de todo el ayuntamiento para que se aplique el reglamento de realidad y tránsito en el municipio es triste para mí ver y sobre todo que una de mis oficinas es aquí a Spals por la calle Galeano que hay un espacio para personas con alguna discapacidad y yo lo que veo ahí es personas que tienen una discapacidad pero mental porque llegan se estacionan y se bajan como si nada no pasa nada y seguramente si pasan en otros espacios aquí el problema ya no es eso el problema es que se aplique la sanción que no se le diga quítese porque todo les vale yo he visto como el tránsito municipal a veces les dice a los estados a los estacionados de realidad quítese o le ponen la sirena o lo que sea pero como no hay un castigo como no hay una multa por medio no se quita y es una burla es una burla para los ciudadanos que nos gusta o queremos hacer bien las cosas y es una burla para los elementos de tránsito que están haciendo bien su trabajo yo a mí sí pediría el tema de la aplicación de multas pero sin miedo el tema de que no seamos no permitamos tanta complacencia en esos temas como voy a educar en otros temas también eso que no haya complacencia sino que si hay un reglamento se aplique el reglamento si la riegas la pagas así de sencillo y le aseguro le aseguro que difícilmente otra vez van a violar el reglamento por otro lado el tema de los cajones yo veo que hay muchos cajones no lo sé y me voy a dar la tarea de revisar la mía de mis posibilidades yo veo que muchos cajones de estacionamiento no son no son viables sí veo que muchos negocios hacen sus bus particulares sus cajones también hay que aplicar reglamento y si no les gusta pues el mod la muda hay un negocio en particular como muchos en Tepa pero como pasa todo lo que es por ahí hay una portería que está por Guadalupe Victoria casi llegando a a donde está ay se me fue el nombre donde están las monjas ¿cómo se llama esa pedazo de caña? donde está la panadera Marcelino Chaparra Marcelino Chaparra o Guadalupe Victoria esquina casi esquina Marcelino Chaparra hay una ferretería al lado izquierdo donde ponen sus afinatos sus productos y se enojan porque yo no como regidor sino como ciudadano que tengo el derecho de estacionar yo me pongo allí y se enoja ¿quiere que le quite? sí por favor quítemelo porque está estorbando y se enoja y mucha gente siempre está libre ahí porque mucha gente no se atreve a ponerse y no se atreve a ejercer el derecho que tiene uno de estacionarse es un espacio público que se apodera el negocio y así hay muchos otra de las cosas que comentaba en la sesión pasada es que también quieran yo aquí nomás tengo derecho a voz no tengo derecho a voz sí voy a estar en la comisión de movilidad que próximamente se va a instalar y voy a pedir que también participara en esta comisión porque va junto con pegado también comentaba el tema de los espacios de estacionamiento para vehículos oficiales y yo solté la idea de que pues nos debemos a la ciudadanía y que somos los primeros que debemos de poner el ejemplo yo les comentaba en la sesión de ayuntamiento que lo que nos dieron para poner nuestros vehículos lo utilizábamos de manera urgente nada más pero si tuviéramos la oportunidad de encontrar un estacionamiento donde hay parquímetros que le echemos las monedas que si tenemos la oportunidad de encontrar por tiempo un estacionamiento aquí damos vueltas y vueltas como yo a veces lo hago que lo hagamos que lo hagamos si no hay si el tiempo nos tiene bien cortados como me pasó a mí entonces ya le pongo un lugar que es para vehículos oficiales con ese con ese permiso pero que no abusáramos de eso pero mi propuesta más importante era que se eliminen los cajones de estacionamiento a vehículos oficiales salvo esta calle Santo Romo esta si entiendo por tema de urgencias de emergencias para temas de la presidenta municipal temas de seguridad pública temas de tur roja bomberos etcétera pero si ustedes se fijan la mayoría de los espacios que están reservados para vehículos oficiales casi nunca hay vehículos oficiales hay vehículos de funcionarios públicos y que prácticamente están ahí todo el rato si la propuesta se les hace como muy este muy muy radical bueno entonces veamos también formas de que no sea tan radical yo si me iría eliminar espacios públicos para estaciones para funcionarios públicos vehículos oficiales que hagamos lo que tengamos que hacer para estacionarnos donde nos tengamos que estacionar si no bueno por ejemplo los fines de semana el gobierno no trabaja y hay mucha gente que viene al centro de la ciudad y yo he visto que se multan a los que no son vehículos oficiales o no son funcionarios públicos tener la tolerancia de que sábados y domingos no trabajan los funcionarios públicos si hay espacio en esos lugares pues que se estaciona la gente e incluso que si el horario laboral es de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde pues después de las 4 que se estaciona la gente que pongamos ese ejemplo yo ese era el sentido de la propuesta que yo hice en sesión de ayuntamiento que aunque sea estos 3 años nos pongamos en el lugar de donde somos y donde venimos del ciudadano de no abusar incluso de esas cosas que el poder nos puede dar para utilizar digo si soy muy crítico en esos temas yo creo que aplicando multas que no nos gustan pero aplicando multas es la única forma en que podamos respetar y el estacionamiento ojalá esta comisión si así lo tiene a bien estudiar en eso y eliminar privilegios a la clase de gobierno me estoy escuchando en la 4 de las 4 es un tema de pues es un tema de ciudadanía que estamos para servir y no para servir y aquí le dejo porque de repente me gusta mucho platicar y no hay la idea como esta es muy buena a través yo creo que le daría muy buena imagen a la ciudad segundo pues en donde se deberían los vehículos oficiales y los guardados no hay un espacio en donde se deberían eso sabe muy buena pregunta pero yo los fines de semana lo que menos son vehículos oficiales en algún lugar los deben de guardar los funcionarios públicos no, si lo entienden pero no están ni nos resguardan o ya que se me pase el consejo ciudadano no se ve aquí antes de ir a un consejo ciudadano retomen el consejo ciudadano me agrada esa idea repartamos responsabilidades a la ciudadanía ¿les parece si lo proponemos como lo proponemos como asunto? de hecho regidores ustedes como presidente de movilidad y de calles cibles corresponde a ustedes para ese punto esa petición yo solo solicito a ustedes tocar ese punto ¿usted sabe cómo estaba conformado ese sí son cinco regidores y son sin mal no recuerdo otros vocales estos vocales son a través de ciudadanos que sean honorables que quieran hacer parte que sean reconocidos vamos ya sea del ámbito que debería ser de los hombres de los urbanos porque son temas que en ocasiones se tocan y por mencionar algunos se nombra un presidente que lo representa y un secretario ¿te sorero no? no 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 ¿se han secretado? ¿y ya serían seis vocales de ellos? así es ¿seis y cinco regidores? y los cinco regidores los comisiones ya veremos o a lo mejor alguno no por ejemplo yo estoy en el comision nos podemos ir nosotros nosotros también el ojo también de hecho de hecho los que integran los que están en el momento sí y si son puntos que se tocan muy faltantes se levantan antes se hacen acuerdos y se respetan como tal aquí aquí ya no es porque el líder yo trabajo sino que no es que el director lo autoriza yo no tengo interés particular absolutamente con nadie sino que mi trabajo también y estos puntos pues sí se tocan la discusión y son en este caso los conceptos que nos determinan si se hace o no se hace son puntos muy 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 importantes que sí podrían llevar a traigo incluso con las propuestas que hay lo que sí yo les pediría es que con este compañero y lo que veo que tienen la necesidad muy despierta de con aquí muchas cosas yo la verdad les agradezco porque sí ya después de ver el canal ya tocaremos otros puntos que sí son delicados vamos y pero que sí los podemos encauzar yo creo que en conjunto y con la fuerza podemos realizar muchas cosas de los planes que tenemos de los que están fuera ya de límite yo creo que así como pues yo solo no voy a poder si no es con el apoyo de todos ustedes y con la fuerza de los representantes del municipio pues yo creo que sí podemos hacer muchísimo porque falta por eso de hecho sé que te gusta te apasiona este tema sé que eres bueno en este tema pero también sé que necesitas el respaldo para poder hacer bien tu trabajo de hecho por ejemplo tenemos seis vehículos no alcanzamos a cumplir las delegaciones si nos piden el apoyo de las delegaciones ¿qué hacemos? si está un vehículo o dos en el taller ya no tenemos nos piden ahorita por ejemplo el apoyo los kinder escuelas tenemos 20 elementos probados 20 elementos de vehículos tan solo hay seis delegaciones por lo menos debería haber un vehículo de tránsito municipal y un vehículo de ciudad pública por lo menos en cada una de las delegaciones que está haciendo un cambio en el ejército 2007-2009 se apoyó por la verdad que en el respeto en el parque vehicular diez años después regresamos con un parque vehicular disminuido con un estado de fuerza disminuido con un equipo mobiliario nulo sin un área donde poder desempeñarse y servir atender al ciudadano un punto muy importante ¿cómo les puedo yo exigir a mis elementos si no les doy la herramienta necesaria para trabajar? ahorita por ejemplo seguridad pública tiene costumbres nosotros quedamos igual ya no hay dormitorios en seguridad pública tránsito no se habla de gas los elementos se quedan en las patrullas o se van a sus casas ¿cómo les exijo yo? si no tengo la forma para poderles lo que si yo les pediría en su momento iba a platicar ahorita con la licenciada Lucía Rodríguez la secretaria general si podemos recuperar parte de tu trabajo en su momento incluso el arquitecto Gustavo nos hizo el rol de hacer unos planos a los bodegas en la central caminera pedirle a la licenciada Nena incluso a través de ustedes si se puede apoyar para que sea donde nadie haya de tránsito hay muchos puntos por hacer todavía nosotros no tenemos por qué depender de seguridad pública en estar sujetos a la implicación de él mucho menos cuando uno se tiene un conocimiento pleno de lo que es el trabajo de tránsito seguridad pública es un contacto más humano más directo con la ciudad y lo que seguridad pública castiga no quiere seguimos siendo castigar el castigo de seguridad pública no te quiero te va a estar tránsito yo no tengo una selección de personal sino que ya me están enviados me parece como me parece sí y pues yo anteriormente sí seleccionaba a personal veía su perfil antes teníamos una actitud mucho mejor que la que tenemos ahora ahorita y no por menospreciada yo no estoy de acuerdo que un servidor público ni menos somos la imagen institucional del municipio que vengan tatuados ahorita tengo elementos mujeres tatuadas de pueblo pecho manos todo yo creo que como se ha dicho los públicos pues no somos imagen y si estamos en ese temor todos podemos unificar esa fuerza puede que así vamos a lograr y si se ha yo tengo una propuesta son temas que hemos de repente conversado y para nosotros podemos dar seguimiento sería apropiado como usted ya lo sabe o sea yo sé que ya lo sabe pero que quede así como vamos dando sus pasos y siempre por escrito para poder nosotros meternos a la comisión y podernos trabajar ya sea en movilidad ya sea en esta comisión o colegiarnos ¿verdad? que hace un momento el regidor y su servidor platicábamos eso ahora tenemos a lo mejor que haya que colegiar entonces nos unimos las dos comisiones y vamos aterrizando los puntos para ir dando esos pasos yo sí ya una vez yo creo que tengo la confianza en la acercionía para acercarnos con ustedes yo si no lo voy a dejar yo si voy a hacer una insistencia tengo la confianza directa con el regidor y con usted también con los demás los regidores y este para aceptar todo esto espero que no sea el regidor quien les esté para dar para dar tanta insistencia porque creo que hay demasiado que hay yo me despido muy visado agradezco mucho tengo que terminar todos los labores antes de darte el uso de la voz yo quiero proponerles esta información que nos está entregando el licenciado nos la está dando a los cinco regidores para informarles hacerles su conocimiento que ya ponemos a la comisión y que tenemos una respuesta de la petición si están de acuerdo para que quede estipulado en el acta uno de los acuerdos es que se entreguen una copia y en su momento en la sesión de la digo en la sesión de la yo menciono que en esta sesión ya no se han que se les entregó una copia de la para que todos tengan el conocimiento y me gustó lo que mencionaba la licenciada Betty si todos tenemos el dato y podemos detectar cuando nos llame la atención en el fondo de los cajones está señalado a ver si encuentra en la lista o no nos encuentra entonces hacemos esto no la gana que decimos esto no tiene lo que se tiene entonces están de acuerdo que lo hacemos así muchas gracias por saber la licenciada gracias si bien en la sesión pasada yo le dije yo dije ahí que obviamente cuando se tiene un buen un buen un buen líder lo vamos a poner así pues se dé las ganas por lo menos de trabajo yo primero felicitarle y seguir sumando pues me queda claro que hay deficiencias en el personal me queda claro que tenemos más cosas en contra que a favor pero retomando eso pues bueno ahorita yo ayer me tocó ver fuimos aquí a un café se los comparto así rápido al Flor de Córdoba estaba una persona de hecho no puedo decir el nombre de quién era una persona importante de aquí de Tepa se estacionó fuera de ese café siendo un espacio para personas con 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 válido por alguna discapacidad salió no 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 aquí está entonces yo he sido he visto esa que no 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 se han retractado eso me gustó ayer lo vi de hecho estaba también mi compañera Conchita y me tocó ver esa misma acción aquí abajo ahí por la desactuaria que también no es que pero no está sumado aquí está sumado he visto si me ha tocado ver yo espero y si no yo sea la primera en decirlo no bajemos las medidas aún con recursos y recursos pero que esas medidas que la gente ya está ahí viendo lo comentaba mi compañero Rigoberto de que realmente no le damos el respeto que yo le quiero desde ahí empezamos entonces no bajar un aguardo no bajar por favor no bajar así como incluso yo Pedro Juan yo siempre lo catequé con ustedes en lo particular yo siempre reigo por lo que yo quiero que nos traten igual a todos y todos somos iguales yo la verdad entre menos molestias de ese asunto si fue una multa me agradezco esa es la misma que yo tengo que pagar porque si como servidores públicos no hacemos hincapié a nuestras faltas pues que hay que explicar a los datos y mucho menos nosotros siendo del tema pero sí me sirve que vamos por el camino yo insisto que no sea nada más al inicio de la administración que al año vuelvo a decirle estos comentarios y de mi parte vuelvo a tener con la red que esté en el avance con mucho gusto muchas gracias gracias pues agradecerle a todos por su comentario aunque sabemos que pues esta es nuestra función pero que más que mejor que venga de los superiores el reconocimiento por nuestro trabajo son detalles que eso nos impulsa a nosotros a hacer la función mejor la verdad me dio mucho gusto porque sí seció en el camino su comentario la verdad se nos hizo extremo a algunos de los compañeros y pues en cosas tan pequeñas que es nuestra función lo reconocen pues vamos por más y con su apoyo y con esos pequeños detalles pues como que nos ha ganado de seguir haciendo lo que no aguante que aún en esos pequeños detalles que aparentemente no representa nada a mí me representó y yo dije muy bien nomás porque no pude tomar la foto pero son las acciones que ustedes como en su función de realidad lo están haciendo y así como lo pude ver yo lo puede ver cualquier ciudadano mira que bueno entonces de ahí tomarlo los detalles son los que a veces se marican más que vamos a hacer no va a cargar bueno gracias 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 bien pues si no hay más comentarios o puntos a tratar ¿quién sería el consejo de hacer llegar a la respuesta de lo que quieran ahorita si nos lo haces llegar ya nos están cumpliendo si nos han llegado a la respuesta de lo que se va a hacer un abrazo de la respuesta ¿le parece bien si la sesión del ayuntamiento del 15 se las entregamos en la sesión es decir nos trae con bellas y nos traen la invitación a bellas que se traiga de la comisión bueno muchas gracias muchas gracias un comentario si me da la atención la observación que usted dice de la ciudadanía que toma algunos lugares que son para para la circulación de vínculos y eso se constitucionalmente no lo es que estamos de acuerdo que hay que apoyar a la ciudadanía en ciertas partes pero nunca van a estar por arriba de la ley y por acá hay un reglamento entonces si pedí de eso tienen ustedes el apoyo de que la ley se se acepta muchas gracias bien pues siempre las tres horas con 37 minutos vamos por consulada esta sesión de reclusión de estacionamiento carlís número 8 no me lo traigo es que la verdad muchas gracias gracias